Yo desde aquí veo una estrella La que me alumbra y me calma Y pienso en ti, tierra querida Tu ritmo y tus cantos Mi tierra de bellas mujeres Sus bailes nacen del alma Y cuando mueven sus cadenas Allá hay que locura Y cada día pienso en ti un poco más En donde estás mi morena Busco respuestas en el cielo Y te llamo en mi canción Y te llamo en mi canción Yo desde aquí veo una estrella La que me alumbra y me calma Y pienso en ti, tierra querida Tu ritmo y tus cantos Y cada día pienso en ti un poco más En donde estás mi morena Busco respuestas en el cielo Y te llamo en mi canción Tierra te regalo mi canción Óyela, así te canso Tierra te regalo mi canción Así te canso Tierra te regalo en mi canción Mi tierra te regalo mi canción Así te canso Tierra te regalo en mi canción Así te canso Última Tierra te regalo mi canción Así te canso ¡Bien, boludo!